Bueno, pues bienvenidos un domingo más a nuestro canal Reseñados. Vamos a darle a las lecturas de... Las lecturas de marzo, que hemos hecho los dos. Recordemos que estas son lecturas que hemos hecho los dos. Yo tengo... No conjuntas entre los dos, sino sus lecturas de marzo, mis lecturas de marzo. Efectivamente. Con lo cual, pues vamos a enseñar unos 10 libros por ahí. Sí, yo traigo 5 y creo que tú traes 6. Sí, yo traigo... Son 5 y un audiolibro. Vale, ellos son 4 y un audiolibro. Pues, ¡vamos a ello! Vale, pues el primero que yo leí en marzo fue esta maravilla, que ya os adelanto que es de lo mejorcito que he leído... Ahora mismo es lo mejor que he leído en 2021. Eso es de entrada. Puedo dar fe. Y de lo mejorcito que he leído en los últimos tiempos. La verdad que me ha flipado. Se trata de Alce Negro Habla, de John G. Neyjar. Historia de un Sioux. Es el subtítulo editado por Capitán Swing, que es esa maravilla de editorial, que la verdad que lo aborda. Y bueno, bendito sea el momento en el que yo entré en la librería Botica de Lectores y me encontré esta novedad y me lo llevé a mi casa. Esto lleva en mi casa, Rulando, como yo que sé, la de meses, desde que salió. Que es de... 2018 no lleva tanto. No lleva tanto tiempo. Mi edición de 2018 no lleva tanto. No lo compré como novedad, por tanto. Pero lleva meses por mi casa. Y hasta que esta vez me ha dado y me ha decidido... Bueno, menos mal. No sé por qué he tardado tanto. O sea, sobresaliente. Absoluto. Una auténtica maravilla. Bueno, un libro totalmente iluminador. Me ha dado... Me está dando para leer más, para escribir y ya veremos hasta dónde llega porque la verdad que me ha motivado... Me ha motivado bastante. Además, un libro que te ha hecho reír a carcajadas porque de repente estaba en el sofá y se estaba partiendo el culo él solo con el lien entre las manos. Y yo, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Tal cual. O sea, es que lo tiene todo. Decir que es una entrevista, o varias, está hecho a partir de un testimonio oral de Alcenegro. Que es un siux hablando con John G. Neyhar. Que es un periodista y escritor estadounidense que fue amigo de Alcenegro. Y entonces, claro, como toda historia oral tiene sus inclusiones por parte de John G. Neyhar. ¿Qué pasa? Que esta edición está anotada por un tal Raymond DeMagie. Hemos dicho que se pronuncia. DeMagie. Se escribe. Que estas anotaciones hacen que este libro sea de un notable pasa a un sobresaliente. Pero, o sea, radical. ¿Sabéis esos típicos libros que se venden como edición anotada? Bueno, pues este libro no está vendido como edición anotada. No te lo indica aquí, pero lo mejora muchísimo. Porque te dice qué partes ha añadido John G. Neyhar. Cuáles son de su propia cosecha. Y te añade un montonazo de anotaciones históricas, culturales y del idioma de los siux. Para que entendamos mucho mejor el libro. Entonces me parece un testimonio imprescindible. La verdad que de los que voy a mencionar ahora mismo no tengo previsto ninguna reseña. Pero me gustaría que el libro que más os llame la atención me lo dejéis por los comentarios y haré una reseña. Si os llama mucho la atención este, pues os ampliaré más sobre él. Pero vamos, ya os digo que es una auténtica maravilla. ¿Cinco de cinco? Cinco de cinco totalmente. Vamos, matriculador no sobresaliente. Imprescindible. Genial. Vale, pues mi primera lectura del mes de marzo fue La muerte del comendador de Aruki Murakami. La verdad que no lo hice porque haya sido el marzo asiático, iniciativa de Madras. Sino porque llevaba mi estantería mucho tiempo en la lista de pendientes y tenía claro que era uno de mis objetivos de 2021. Y qué sorpresa me ha llevado, que me ha fascinado. Es el primer libro que yo leo de este autor y por lo que he podido investigar se trata de un libro, una novela típica de él. En el que el protagonista es un hombre como joven adulto, voy a decir, porque tiene 37 años. Está hastiado de la vida, casado, súper conformista, por no sentir, no siente ni envidia. Que otros personajes como que intentan tener diálogos con él y extraerle un poco de emociones. Pero el tío, impasible. Y luego también el libro incluye muchas referencias tanto al arte como a la música. De hecho, la trama gira en torno a una escena de la ópera de Don Giovanni. Y bueno, como estáis viendo aquí, este libro le he puesto posis, que yo intenté hacerme súper fan de los posis. Y en el primer libro que le puse posis, le puse como 30 posis. Pero luego me di cuenta de que eso no iba a ninguna parte. Sin embargo, en este libro sí que lo he hecho porque creo que realmente son posis que en algún momento voy a consultar. En concreto, estos posis te hablan de la Reforma a México, de la pintura japonesa. Te hace una descripción muy exhaustiva de en qué consiste. Y también creo que así, de la nesión de Austria-Alemania en 1938. Y bueno, al principio me llamaba la atención como que Murakami te va adelantando cosas de la novela. Y yo estaba con la mente súper despierta. Veía el libro como un reto de me está dando estos detalles que en algún momento me van a ser útiles. Pero realmente esa sensación desapareció como a mitad del libro. Vale, y bueno, pues me parece un libro totalmente adictivo y como si Murakami me hubiera llevado de la mano todo el rato. Además me ha gustado mucho la forma de escribir este autor. Y bueno, lo empecé el día 1 y lo acabé el día 10. Que además me tocó estar en Madrid esos días por trabajo. Y cuando estoy fuera trabajando me es un reto leer porque acabo más cansada, con menos energía. Sin embargo, vamos, Murakami se metió en mi cabeza y me lo puso muy fácil. A pesar de que es un libro bastante extenso. Y voy a hacer mi segundo libro porque es el libro 2 de la muerte del comendado. O sea, sabía que tal y como lo había terminado no podía pararlo y sin esperar a leer el segundo con lecturas de por medio. Creo que esto le puede dar mucho toque a mucha gente porque, o sea, lo tenemos de distintos tamaños. Pero bueno, o sea, el presupuesto es libro al final es el que es. Y si es verdad que esta edición grande a mí personalmente me ha resultado muy incómoda. Porque yo muchas veces leo pero estoy haciendo otras cosas. O sea, dejo el libro abierto y con los libros chicos eso es mucho más fácil. Y aquí, pues como veis también... Yo es la única persona del mundo que conozco que es capaz de leer mientras se está secando el pelo. Con el secador haciendo una cantidad de ruido tremenda y ahí está ella con el libro delante y leyendo. Ya, es que en mi momento muchas veces no tengo otros minutos. A mí me parece una habilidad impresionante, la verdad. Y bueno, aquí yo al principio cuando ya lo tenía en casa, o sea, si el otro libro lo terminé en 10, vale, este lo empecé el mismo día. O sea, pues fuimos a botica y ya lo tenía. Y este lo terminé en 18 incluso en un día menos que el otro. Lo que venía diciendo que al principio cuando la abrí me preocupaba un poco que divagara como para retomar la historia. De voy a poner en contexto a lectores nuevos. Pero para nada, o sea, tal y como termina el otro con la desaparición de una de las protagonistas. O sea, este sigue por ahí. Y si no te has leído el libro 1, olvídate del libro 2. Además este libro me parece un guiño impresionante. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo que yo justo fueron dos de mis lecturas de febrero. Entonces yo estaba como flipando, o sea, digo, vaya señal. Y bueno, aquí tengo otro posi que es la historia de la Armada Invencible contada por Murakami. Y bueno, me ha parecido también un libro muy adictivo. Me ha gustado mucho el final. El misterio se resuelve con el protagonista diluyéndose de la realidad. O sea, entramos en un mundo en el que las dobles metáforas son crueles. Pero no voy a hacer ningún spoiler. Y me ha gustado muchísimo. O sea, ahora mismo tengo muchas ganas de seguir leyendo a Murakami. O sea, 5 de 5 estrellas a los dos. Súper recomendable. Y llamé a mi tía estando en Madrid súper emocionada. Tita, te tienes que leer este libro. Ya se había leído los dos y ya me los había recomendado. No sé qué pasó con esa información en mi cabeza, pero desapareció. Y bueno, me encanta. ¿Le doy? Vamos a ir aligerando creo porque... Me he extendido mucho. Pero son dos en uno. Ya, ya, son dos. Pero incluso yo puede que me haya extendido mucho. Bueno, estaremos pendientes por si se apaga la cámara. No, pero que no pasa nada. Lo digo por los dos. Bueno, mi siguiente lectura sigo en temática oeste. Pero ahora desde el punto de vista de los wasishu, que diría el C negro, del hombre blanco occidental. Pasando fatigas de Mark Twain, un hilarante viaje por la fiebre del oro, editado por Interfolio. Bueno, es que el subtítulo no puede describir mejor el libro. Es una historia de locura, de reírte. Con este todavía me rima que con el de Arce Negro. Puede ser. Ya te lo digo. Entonces, es un viaje que hace Mark Twain desde Missouri a Nevada. En plena época en la que todavía, bueno, es en algún momento entre 1856 y 1865. Quiere decir que todo ese viaje lo hizo en diligencia. Porque todavía no estaba la línea ferroviaria. Efectivamente. O sea, locura. Mark Twain pues utiliza la ironía prácticamente con todos los sucesos, todos los personajes, todo lo que se le da en vista. Utiliza ironía, pero además con una pluma a un nivel de cachondeo tremendo. De hecho, en la solapa. Mencionan aquí que esta manera de mostrarse a sí mismo era un recurso literario. O realmente Twain era una mezcla entre Buffalo Bill y Mr. Bean. O sea, lo comparan con Buffalo Bill y Mr. Bean y me parece un acierto tremendo. Porque el libro está repleto de gags. Y la gente es harta de reír con el libro. Y bueno, pues además, más que una novela, es un libro de viaje autobiográfico. Y entonces sirve como un modelo de vida cotidiana en la época fascinante. Porque no es fácil encontrarte a alguien que lleve un diario de viaje contándote qué es lo que se da. Y cómo se viaja en una diligencia cruzando todo Estados Unidos por las grandes llanuras, el desierto. En fin, el encuentro con indios, con bormones. Tremendo. O sea, tremendo. La falta de agua. Hay que contar todo lo que se puede dar en la época. Fascinante el libro. ¿Otro 5 de 5? No, le he dado 4 de 5. Porque hay partes que se me hacen un poco... Más bolas. Sí, como que sobraban un poco más. Quizás porque también lo leía yo buscando un contenido muy específico. Quizás, ¿eh? Por culpa de Alcénegro, todo hay que decirlo. Pero la verdad es que es un libro maravilloso para dejarse llevar. Vale, pues mi tercera lectura del mes, concretamente del 19 de marzo al 25 fue Yo de mi corazón de Julia Quinn, el tercer libro de la saga de los Bridgerton. Yo empecé la saga que no me convenció el primero. El segundo fue un 5 de 5 estrellas, pero es que este tercero ahora es mi nuevo favorito. Es otra vez 5 de 5 estrellas. O sea, empieza como un retelling de la Cenicienta. Y lo que más me ha llamado la atención de este libro es cómo se han ido invirtiendo los papeles desde el primer libro hasta este libro. En el primer libro ella lo salva a él, o sea, Daphne salva al duque con sus movidas mentales, sus problemas, sus traumas. En el segundo libro Anthony y Kate, pues como que se salvan mutuamente, los dos tienen bastante rayadas. Pero en el tercer libro es él el que pone de su parte como para salvarla a ella. No es que la rescate, pero sí ella es la que hace como un crecimiento así más personal para, al final, pues para que triunfe el amor. Pues me llama la atención que yo voy leyendo el libro y voy diciendo, hay que ver que todos los hijos de Bajolet van a acabar con el amor de su vida y felices. En plan, qué tontería, pero en realidad es lo que voy buscando cuando estoy leyendo estos libros. Y es un libro que me emocionó muchísimo y yo no sé por qué, yo estaba leyendo y me llevé una sorpresa cuando Benedict descubre quién es Sophie. O sea, como que la autora lo estaba poniendo a huevo y yo estaba o en mi mundo súper ensimismada, o sea, estaba muy metida en la historia. Que es que no lo dio ni, y nada, me ha encantado, la verdad. O sea, ahora quiero el cuarto y quiero el quinto y los quiero todos como ya los tenía queriendo. Pero mis dieces, o sea, genial. Bien, la verdad es que hemos triunfado con las lecturas de este mes, parece. Yo, las tres que he dicho, cinco de cinco estrellas, ¿qué está pasando? A mí, apartando un poco la que voy a decir ahora, las demás han sido todas muy buenas. Pues entre las lecturas que yo estaba haciendo, en físico digamos, escuché una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan Eslava Galán. Y luego, he dicho bien, escuché porque estamos probando Audible, o Audible, si lo decimos... Todo el mundo lo va a entender por Audible. El anglicismo, esta plataforma de audiolibros de Amazon. Y bueno, pues por ser de Amazon Prime, teníamos tres meses de prueba y estamos en ello a ver qué era, a ver qué tal la experiencia. Y escuché este porque yo tenía ganas de conocer algo de Juan Eslava Galán. Es muy conocido, invente bastantes libros de historia de divulgación y nunca he leído nada de él. Y lo encontré y me dio por ponérmelo. Es pues una historia de la guerra civil. Es verdad que va saltando de un bando a otro constantemente, narra como muchas anécdotas, muchas batallitas. No duda en tirar de la narrativa ficcional para contarte parte de la historia. Y eso es una verdad que está guay. Por lo demás, un libro de la guerra civil más. Es verdad que las batallitas y sobre todo cuando trata aspectos de la violencia en ambos bandos. Reconozco que yo muchas veces me lo ponía mientras fregaba. Y me quedaba con el grifo abierto parado, solo escuchándolo. Porque realmente me encogía un poquito el corazón contándome la historia. La verdad que está muy bien narrado en la plataforma. Y bueno, seguiremos viendo que haremos un vídeo específico hablando de nuestra experiencia con Audible. Bueno, me parece guay. Bien, pues mi cuarta lectura ha sido una lectura que he compaginado con mis lecturas de ficción. La empecé el día 8 de enero porque alguien me tuvo preparada una sorpresa y apareció un cobo en casa. Y vaya, o sea, no me lo esperaba para nada. Porque nosotros, Fran tiene el Kindle, pero a raíz de Neus, porque es mucho el mérito de Neus y de la promoción que le hace a Biblio, pues decidimos probar esta plataforma maravillosa que hay para poder leer libros. ¿Qué pasa? Que no son compatibles con el Kindle. El capitalismo siempre manda más y bueno, con lo mucho que leemos nosotros creemos que vamos a amortizar muchísimo el cobo y el sistema de libros. Entonces yo le dije a Fran, pues ahí autoayuda y cojo uno y me lo leo. Porque realmente yo escucho mucho podcast sobre psicología, me mueven mucho estos temas, pero nunca doy el paso a comprar este tipo de libros porque priorizo la ficción, al final me acaba llenando más. Así que vi como la oportunidad perfecta. Y cogí el libro de Lo bueno de tener un mal día de Anabel González. Además, este libro electrónico, creo que el libro se publicó antes del COVID, pero en la versión que tiene Nenebibro y creo que la misma y la que está en Amazon, tiene un capítulo final de cómo gestionar las emociones que nos han ido surgiendo con el COVID. La autora lo redactó y lo incluyó y ese guiño pues me ha gustado mucho. Sí que ya estaba un poco optimista de esto, va a durar meses. Y me ha gustado mucho porque al final como que todo el libro gira alrededor de la idea de las emociones, como que son parte de la vida, pero lo que hacemos con ellas son lo que sentimos y si las gestionamos de una manera o de otra, pues vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos. Entonces, como que te da un montón de pautas para no enterrar esas cosas que están sintiendo como sentimientos de distresa, de rabia, de frustración y dejarlo fluir porque como que el libro te explica que si realmente lo procesas y lo archivas, pues no se te va a quedar ahí enquistado. Y luego pues te da un montón de detalles muy curiosos sobre pues cuando no has gestionado bien una emoción, puede pasar que la gestión es en tu fase red de sueño y eso doy fe porque yo soy una persona que sueña muchas cosas y muchas veces cuando algo no está bien sueño repetidamente con eso. También te habla de los niños, te da experimentos que han hecho distintas universidades. No sé, me ha gustado mucho. Sí es verdad que como que los dos últimos capítulos no los podía poner tanto en práctica porque si tienes un problema toma estas pautas para gestionarlos mejor. Y bueno, yo soy una persona que en realidad se desahoga mucho así que problemas como para poner esas pautas en práctica no, pero me ha gustado. Me alegro mucho de haberme lo leído. Bueno, mi siguiente lectura, siguiendo con la temática Western, es que ya vais a tener muchos libros con temática Western en el canal. En abril va a haber un pequeño parón y habrá muchos libros sobre escritura, pero al siguiente mes volverán los de Western. Bueno, es lo que ha tocado. Si ya sabéis, esto yo creo que ya lo habéis en la introducción, que dije que yo padezco mucho de friquismo coyuntural y si no lo dije pues ya lo digo. A mí me da por un tema y reviento el tema hasta que ya me canso y no vuelvo al tema o nunca más o en muchos meses. Pero pues ahora me va por la temática del oeste. Vale, pues día sin final ha sido también mi primer contacto con la plataforma eBibliu. De nuevo, una maravilla. Estamos en el cobo. Increíble. No sé qué hacíamos sin utilizar esto antes, la verdad. O sea, como que no veíamos más allá del Kindle y de comprar libros electrónicos. Lo desconocemos que estamos haciendo con nuestra vida. Es decir, es la comodidad de la biblioteca. ¿En tu casa? En tu casa. O sea, es que te vas a la plataforma. O sea, es que si no sabéis lo que es, buscadlo. Es biblio. Va por comunidades autónomas. Imagino que en cada comunidad tendrán un catálogo distinto. Imagino, no, seguro que tiene un catálogo distinto. Porque la nuestra en Andalucía tienen muchísima literatura andaluza. Es verdad. Por lo tanto, es que es entrar, es tener el carnet de la biblioteca. Entras ahí con tu clave, buscas el libro que quieres, préstamo y lo tienes. Lo meto en el cobo y al leer, o sea, qué maravilla. Total, día sin final. De Sebastián Barry, editado por Alianza de Novelas. Es un libro de febrero de 2018. Esta es una novela. No es hecho como el proceso entre algo como más ensayo, novela autobiográfica, pero con mucha broma y mucha exageración, la de Mark Twain, y esta que es novela de ficción pura y dura. Bien, pues esto es una historia de amor entre dos soldados. Es una historia de amor gay, pero hay que decir que no es el final. No es el objetivo de la historia contarte la historia de amor gay, sino que es el medio. Lo trata con una naturalidad que me acuerdo que lo estuvimos comentando, que la verdad que está bastante bien con la naturalidad realmente que merece el tema. Pero no sé, parece que muchas veces que en la sinopsis te cuentan como que esta es una historia de amor gay y ya tú vas con la intención de leer una historia de amor gay. Esta no, esta es una historia del oeste, solo que da la casualidad que los dos protagonistas pues se enamoran. Pues son Thomas McNulty y John Cole que además adoptan a una niñita india que se llama Winona. Bueno, pues una familia muy pequeña en una aventura enorme. El libro, no recuerdo cuántas páginas tiene, no tiene muchas. Pasa de todo. O sea, estamos hablando de soldados que van en la... Está contado en primera persona por Thomas McNulty, hay que decirlo. Y son soldados que van en la caballería luchando en las guerras indias. Luego, una vez que se llevan a Winona, se buscan la vida en el teatro. Con, bueno, con historia transsexual por medio también y todo. Thomas McNulty ama vestirse con vestidos de mujer y demás. Y luego son llamados de nuevo a filas para la guerra de secesión. La historia es... Qué locura. Qué locura de sentimientos de batalla. Hostia puta, lo que hay contado ahí en tan pocas páginas. Tremenda. Y hay que decir que el ritmo de la lectura es muy pausado durante el viaje, ya sea a pie, a caballo, en una mula, de esta familia tan pequeñita, moviéndose, o cuando son soldados, moviéndose por la América esa tan grande. Es muy pausado y súper dinámico cuando hay acción. O sea, en la lectura está súper conseguida el ritmo que marca la historia y la verdad que eso siempre es de agradecer. Y, bueno, pues yo he apuntado aquí que hay un momentazo del libro que es un asedio y tiroteo en una casa donde están estos protagonistas defendiéndose por otro, por otro, bueno, por un tema que ocurre en la novela. Tremendo, tremenda la escena. O sea, buenísima, buenísima la escena. ¿Cómo está tratada la tensión, la escena y cómo está narrado? Aplaudo. Aplaudo. Buenísima. Buenísima la novela, la verdad. Y hecha. O sea, un weche, pasional, crudo, con pasajes muy duros. La verdad, te muestra la realidad, cómo es. Y muy bien, Sebastián Berré. Hay una segunda parte que leeré. No sé si incluso una tercera, pero hay una segunda que se llama Mil Lunas. A lo mejor, una saga familiar y ya continúa con la vida de ella. Sé que en Mil Lunas siguen estos dos protagonistas con Winona. No sé cómo se dan las cosas, pero lo leo leeré. Creo que se llama Mil Lunas. No estoy segura. Yo te digo, pondré la imagen por aquí. Pues genial. Vale. Pues toca mi quinta lectura. No sé si la podemos llamar lectura porque es el libro que yo he escuchado en Audible. Y vale, a mí tener este canal me está generando muchas necesidades que yo antes no tenía. Me quiero gastar más dinero en libros y me quiero gastar medios para, iba a decir, improve, para mejorar nuestro canal de YouTube. O sea, está mirando, venga, con qué móvil podría grabar yo mejor, si un día Frank no está. Había una serie de cosas que realmente no son propias de mí porque yo pienso que invierto muchas horas trabajando y que con el dinero que consigo trabajando quiero pensar que estoy comprando mi tiempo libre. O sea, las cosas que me gustan hacer y que no lo estoy invirtiendo al final en tener más cosas. Porque realmente a mí me da más gusto, uno, tirar las cosas y hacer limpieza y dos, me cuesta menos trabajo comprarle cosas a los demás. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Que es que el canal me tiene todo el día ahí como queriendo gastar y esto no puede ser, o sea... Te entiendo. También hay que señalar una virtud que está teniendo el canal, que es que fíjate la cantidad de libros que estamos leyendo. Para algunos quizás no le parezca tanto porque es verdad que hay booktubers que leen un montonazo al mes. No es nuestro caso. Nosotros estamos llevando un ritmo de lectura que no suele ser normal en nosotros. Y es verdad porque hemos entrado en esta dinámica de leemos libros, tenemos contenido para el canal, lo comentamos entre nosotros, estamos en la comunidad, descubrimos libros por otros canales. Neus, que es el tema de eBiblio, ya hemos descubierto esa plataforma. Entonces es un método, un contexto que se va retroalimentando. Sí, pero hay que hacerlo con cabeza. O sea, yo tampoco le veo sentido a tener la estantería llena de todos los libros, de todo el mundo que me he leído en mi vida. O sea, para mí eso es una locura. Hay que ser selectivo. Y eso, no me gustaba a lo mejor de repente verme que había entrado en Amazon. No, chica, o sea, no. Total. Me estoy regañando en un vídeo de YouTube. Sí. Otra virtud. Confesiones en reseñados. Total, que me puse, busqué enaudible y me puse un libro que se llama Minimalismo, una vida más feliz con menos cosas, de Juanjo Ramos. ¿Esto te lo has leído cuando...? Es enaudible. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, perdona. Total, que el libro versa sobre la premisa del minimalismo, de que, bueno, el estatus social no lo confirma la... o sea, no se demuestra a través de las posesiones y de cómo el desorden bloquea la creatividad, el estrés, te habla de la carrera de rata, no sé, son un montón de conceptos que, como este tema ya también me había interesado antes, pues la verdad que no me han aportado nada al mío. Al final sí que te viene a hablar del minimalismo en tu vida digital, que era como, hostia, esto sí me interesa porque de esto no escucho hablar, no desarrolla la idea. Y luego te... Vale, gracias. Y luego te habla de lo importante de decir no en tu vida, que eso para mí es un tema más psicológico que un tema como dentro del minimalismo, así que, pues no ha sido, como digo, oh, audible, gracias, no, no he dicho bien, pero bien. Vaya chasco. Vale, mi siguiente lectura... Madre mía, este vídeo nos va a quedar larguísimo, pero bueno. Qué desastre. Es lo que hay, venimos a hablar de libros y ya está, es lo que hay. Ha sido Casiodoro de Reina, libertad y tolerancia en la Europa del siglo XVI de Doris Moreno, editado por el Centro de Estudios Andaluces. Bueno, no entiendo cómo no hemos tenido una biografía de Casiodoro de Reina hasta julio de 2017. ¿Y quién es Casiodoro de Reina? Estaréis diciendo mucho. Mal, ¿ves? Es que es mal. Tenéis que conocer a este personaje. ¿Por qué? Porque si vamos a Alemania y le dices tú a cualquier alemán, ¿quién es el traductor de la Biblia al alemán? La gran mayoría, a poco que hayan ido al instituto, te dirán Martín Lutero. Y lo conocen. Si yo aquí en España te digo, ¿quién es el traductor de la Biblia al castellano? Ni puta idea. Pues Casiodoro de Reina. Aquí lo tiene. Entonces, es un libro imprescindible. Es decir, hasta ahora solo Arthur Gordon Kinder, que no sé si es inglés o americano, porque no me lo he preguntado hasta ahora, da igual, es el único que tenía trabajos de Casiodoro. O sea, mal, muy mal. Y tiene una biografía por ahí publicada en 1975 en inglés, que no... debe ser inglés porque está publicada esta biografía en Londres por la editorial Tamesi, que no está traducida al español. Es decir, esto es lo primero que tenemos de Casiodoro. De hecho, antes de la biografía histórica, hemos tenido la novela, que se llama Memorias de Ceniza, que es lo que voy a empezar a leer ahora y veremos qué pasa. Pero es que precisamente hay una novela porque es que da para novela, para series, para películas. La vida de Casiodoro es tremendísima. Y, bueno, pues estamos hablando de un tío que es el traductor de la Biblia al castellano desde los textos originales en hebreo, arameo y griego. Claro, entonces diré, vaya tío fricazo flipándolo con Casiodoro. No, no. Realmente es, de verdad, es una historia apasionante de seguir. Es un tío que tiene que huir por las capitales de la Europa del siglo XVI importantes del momento, mientras le persiguen espías de Felipe II. Es decir, la Inquisición va detrás de Casiodoro porque está censurado traducir la Biblia al castellano, a las lenguas romances, no al castellano, sino a cualquier idioma. Y, bueno, pues la historia es tremenda. Y este libro es cortito porque la verdad que Doris Moreno va directo al grano, a los datos que importan. E incluso, en los cuatro bloques que se dividen, el libro los abre con un breve relato narrado a manera de ficción. O sea, me hiciese, Doris. Gracias por venir a poner una fuente de agua en este desierto inmenso. Venga. Te queda uno, creo. Ah, que tú ya no tienes más. No, yo tenía cinco. Vale, vale. Vale, me queda el último a mí. En este caso, pues, lo que veníamos hablando de la virtud de haber entrado en este mundillo. El método Zettelkasten. Cómo tomar notas de forma eficaz para impulsar las escrituras y el aprendizaje de estudiantes, académicos y escritores de nofición. Todo eso tiene de subtítulo. De Sonke Arrange. Está editado por Amazon. Esto no lo encuentro en librerías porque fui a botica y no había manera. Esto está editado por Amazon Italia en concreto. Lo descubrí por Pejorge. Si tengo un librero de cabecera... Un youtuber. No, si tengo un librero de cabecera en botica, la verdad es que tengo un booktuber de cabecera en Pejorge. Y bueno, pues, la verdad es que me ha revelado un método que desconocía. Hay algunos ejemplos que yo medio ya practicaba, pero esto lo mejora bastante. Es una teoría, es verdad. No te pone muchos ejemplos de cómo llevarlo a cabo, pero tampoco es una cosa tan difícil. De hecho, bastante sencillo. Solo que, bueno, pues es un método muy eficaz de ir tomando notas acerca de todo lo que consumas. Sobre todo está pensado para lo que lees. Y que eso te ayude a ser bastante más productivo a la hora de escribir. Entonces, gracias Pejorge, yo lo voy a poner en práctica ya. De hecho, lo estoy poniendo en práctica. Le he puesto cuatro estrellas y tú estás aquí desde chico en el cuadernito mío de lecturas. He puesto, si funciona, vendré a ponerle la quinta estrella. Entonces, vamos a ver qué funcionalidad tiene este método setercasten. Que no es más que tener un archivo. En este caso, yo lo estoy utilizando en Notion, la aplicación digital. Pero está basado en un sistema que tenía un tal Liuma, que era un alemán, un sociólogo alemán. Que produjo, sacó como cincuenta y tantos libros y yo no sé cuántos millones de artículos durante su carrera. Por este, gracias a este sistema de notas, porque lo hacían muy productivo. Así que, bueno, esto sería lo último. Vamos a ver cómo de influyente es el libro en mi metodología y mi trabajo diario. Genial. Bueno, pues ya está bien, que nos hemos alargado bastante más de lo que teníamos en mente. Pero bueno, creo que puede quedar un vídeo simpático. Y nada, si os apetece conocer más en profundidad alguna de estas lecturas, hacednoslo saber en los comentarios. Y voy a hacer este spoiler. Bueno, este spoiler no. Esta reivindicación que nunca la hacemos, que os suscribáis si os gusta el canal. Es verdad. Que nunca lo decimos. Es verdad, no sé por qué no lo decimos. Y hoy estaba yo escuchando, porque muchas veces escucho vídeos de YouTube tipo podcast mientras trabajo. Y digo, coño, si todo el mundo lo dice. Es que somos muy modestos. Y gracias por que ya hemos superado los 500 suscriptores, que en verdad es un hito que no lo hemos dicho. Sí, sí. Así que muchas gracias. La verdad que fue una sorpresa. Bastante. Grande. Y que nos vemos el domingo que viene. Bueno, un saludito. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.